Ford, el valor del conocimiento Y esta es una pregunta bien interesante Porque la limitación hasta el momento Ha sido exclusivamente respecto del derecho de preferencia No podrá prohibirse la enajenación de las acciones Deberá dejarse el método necesario para que se emplee la preferencia Pero de ninguna manera se puede obstruir ese acuerdo Y desarrollemos ese tema con base en el oficio de la superintendencia Para entender un poco el porqué ¿Pueden las acciones negociarse libremente? Se tiene que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 379 y numeral 3 En concordancia con el artículo 403 del Código de Comercio Las acciones son libremente negociables Salvo que de manera expresa se consagre el derecho de preferencia A favor de la sociedad, de los accionistas o incluso de ambos Así las cosas, la negociación de las acciones es libre Podrá enajenarlas el accionista de una forma libre A menos de que contractualmente en los estatutos Se haya establecido el derecho de preferencia Derecho de preferencia que no impide la enajenación de las acciones Pero que sí hace preferentes en cuanto a hacerse dueños de las mismas A los accionistas o a la sociedad según se establezca en los estatutos sociales Pero avancemos un poco y miremos lo siguiente ¿Qué dispone el Código de Comercio respecto del derecho de preferencia? El artículo 407 del Código de Comercio Establece que si en el contrato social Se estipula el derecho de preferencia en la negociación de acciones Es preciso indicar los plazos y condiciones Dentro de los cuales la sociedad y los accionistas podrán ejercerlo Pero el precio y la forma de pago de las acciones Serán fijados en cada caso por los interesados Y al final agrega que no surtirá ningún efecto La estipulación que contraveniere la presente norma ¿Y cómo debemos entender ese artículo 407? Debemos entenderlo como una norma de carácter público Como una norma imperativa, indisponible En el sentido de que se podrá llegar al derecho de preferencia Dado que está establecido en la ley Se podrá instituir y ubicarlo en los estatutos Se establecerá cuál será el procedimiento para ese derecho de preferencia Y el precio y la forma de pago de las acciones Podrá ser establecida como los estatutos digan que se establecerá Al momento de la negociación o como lo acuerden los accionistas Y la sociedad en su momento Pero de ninguna manera se puede prohibir la enajenación de las acciones O someterla a una condición diferente del derecho de preferencia Por eso dice que en ningún caso surtirá efecto alguno Alguna estipulación que contraviniera la norma contenida en ese artículo 407 Pero avanzando un poco más sobre el tema nos preguntaríamos ¿El derecho de preferencia está consagrado por defecto para todas las sociedades? El derecho de preferencia es eminentemente contractual Y en virtud del mismo Determinada persona o grupo de personas Tienen la prioridad para la celebración o ejecución de un negocio o acto jurídico En este caso el de cesión o enajenación de las acciones Quiere decir que el derecho de preferencia no va por defecto en todas las sociedades Es contractual Lo que quiere decir es que las acciones son libremente enajenables Comercializables A menos de que en el contrato de sociedad en los estatutos Este consagrado el derecho de preferencia Derecho de preferencia que solo dará posibilidad al grupo de personas o a la sociedad De adquirir de manera preferente dichas acciones Pero no de prohibir su enajenación Adicionalmente nos haríamos la siguiente pregunta ¿Cuál es la postura de las supersociedades respecto del derecho de preferencia? Indica a las supersociedades en este oficio Esta entidad se ha pronunciado señalando que el derecho de preferencia Es un elemento accidental de la relación con que el contrato que da origen a la sociedad Y por consiguiente si no está expresamente pactado no tiene ocurrencia Pero al igual que cuando opera por disposición legal Cuando convencionalmente se pacta se convierte en regla Con el fin obviamente de que surta todos los efectos que de él se derivan Y se cumplan estrictamente las obligaciones que él mismo impone Teniendo en cuenta además que el acuerdo con el artículo 1602 del Código Civil Las cláusulas del contrato legalmente celebrado constituyen ley para las partes Esto es que los socios se obligan a cumplir las previsiones contenidas en sus estatutos Como pueden ver la doctrina de las supersociedades ha sido que es un elemento accidental del contrato No es de la esencia misma del contrato de sociedad Y obviamente su naturaleza contractual hace que sea ley para las partes el derecho de preferencia No la prohibición de venta Pero aún más ¿Cuál es la doctrina de las supersociedades respecto de este derecho de preferencia sobre el asunto de la venta? Recapitulando es claro que la estipulación del derecho aludido Se traduce en una obligación para los accionistas que pretendan vender toda o parte de sus acciones De ofrecerlas en primer lugar a la sociedad A los restantes accionistas o a ambos Según si hubiere convenido Quienes podrán decidir en últimas si aceptan o no la oferta En ejercicio de la facultad que les asiste de adquirir Con exclusión de extraños las acciones colocadas en venta Como vemos, el derecho que tienen quienes accedan a la preferencia Es de decidir si compran o no Si van a ser parte del negocio o no Y de decidir que no Pues entonces quedará en libertad plena el accionista de enajenar las acciones a un tercero Además, diría la superintendencia sobre esta pregunta lo siguiente ¿Qué sucede en el caso de que los beneficiarios no hagan uso del derecho de preferencia? A su vez es claro que si en esas circunstancias Los beneficiarios no hacen uso del derecho de preferencia El oferente crea en plena libertad de ofrecer las acciones Puestas en venta a personas extrañas a la compañía Quienes podrán adquirir las que estimen pertinentes Teniendo en cuenta que en tal caso la operación será procedente Cuando así lo determinen discrecionalmente el vendedor y el comprador Pues se trata de un acuerdo en el que no intervienen Ni el máximo órgano social, la asamblea Ni la junta directiva de la compañía Ya que son terceros ajenos por completo al negocio jurídico a celebrar Quiere decir que agotado el derecho de preferencia Bajo las estipulaciones contractuales Bajo el contenido de los estatutos sociales Pues hay plena libertad por parte del accionista de venderle un tercero Y no habrá intromisión en dicho acto jurídico Ni de la asamblea de accionistas ni de la junta directiva Por lo tanto no podrá pactarse en los estatutos Que haya la posibilidad o la necesidad De una autorización por parte del máximo órgano social O de la junta directiva para la enajenación Lo que podrá pactarse es el derecho de preferencia Preguntaríamos ¿Estipulaciones estatutarias que prohíban la enajenación de acciones O cuotas sin autorización de una mayoría establecida en la asamblea ¿Son válidas? Dice la superintendencia Con fundamento lo anterior debe colegirse en este concepto En concepto de este despacho Que no se ajustan a derecho Las estipulaciones que como las descritas Distorsionan el procedimiento para la enajenación de acciones En el entendido que contraviene disposiciones de carácter imperativo Como es el artículo 407 del código de comercio Es decir, el artículo 407 trae una regla clara Y es que no valdrán las estipulaciones que vayan en contra De ese derecho de preferencia Y de la posibilidad de venta o enajenación de las mismas acciones Sobre el derecho de preferencia Sobre las limitantes al mismo Y a la enajenación de acciones Puede conocer muchísimo más aquí en www.forum.com.co Forum, el valor del conocimiento